jajajaja jajajaja Camarero póngame tequila doble hoy necesito ahogar mis penas si Twilight no fuera tan obstinada si solo me hubiese escuchado un momentico le podría haber explicado pero no prefirió llevarse por las apariencias ay pero la extraño tanto necesito hacer algo para que me perdone tengo que explicarle que las cosas no son como ella piensa pero que puedo hacer que puedo hacer no me quiere ver ni siquiera contesta mis llamadas oye no mires ahora pero a que no adivinas quien esta sentado en una mesa ahogado en alcohol no no tengo ni idea no me digas que Flash esta aqui ehh si ah tenia que ser yo vengo aqui para tratar de olvidarme por un rato y me lo encuentro aqui ufff amiga si quieres nos vamos a fin de cuentas bares es lo que se sobran no? no nos quedamos en todo caso que se vaya el el fue quien me engaño ok entonces olvídate de el y vamos a divertirnos que crees si pedimos unos martines de manzana son mis favoritos si si lo que sea pero que sea fuerte necesito ahogar esta rabia que tengo ay hola dj oye vienes a hacerte las uñas hola fluttershype si crees que puedes atenderme claro ven siéntate pero que te pasa te veo un poco desanimada ay es que estoy metida en tremendo rollo y la verdad es que no se que hacer rollo? de que hablas? oye que color te vas a poner? ah ponme un color vivo para levantarme el ánimo oka entonces cuéntame lo del rollo mírala ahí esta el amor de mi vida la culpable de esta borrachera ah ya se lo que voy a hacer voy a cantar una canción para decirle todo lo que siento por ella uno dos uno dos tres probando uno dos si esta canción se la dedico al amor de mi vida ella ella sabe quien es? hermana no? 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 ¡Sí, claro! Ahora quiero convencerme con una cancioncita, pero no lo ha logrado. ¡No voy a perdonarlo! ¡Ay, amiga! Pero la verdad es que está linda la canción, ¿no? ¡Y míralo cómo te miras! ¡Sí! Esos ojitos de gatito del chueco no van a funcionar conmigo. Estoy herido, estoy ahogado en un par, desesperado, en el olvido amor, estoy ahogado en un par. ¡Ay, amiga! Es que todo fue un malentendido. Lo que pasó fue que, regresando de trabajar, se me rompió el carro. Y Flash me ayudó llevándome en el suyo. Además, era el cumple de mi mamá. Así que fuimos a la pastelería de Pinky. Y allá se armó tremendo rollo. Porque Twyla llegó y pensó que andábamos juntos. Me ofendió. Yo le respondí. Y terminamos lanzándonos pasteles, croissanes... Y hasta nos lanzamos el televisor. ¡Guau! Oye, la verdad es que me he quedado sin palabras. ¡Eso sí es un rollo! ¿Y entonces? ¿Quedaste como la mala de la película? Ajá. ¿Ahora entiendes por qué estoy así? ¡Claro! ¡Con razón! ¡Uy! ¡Cómo debe estar Twyla! ¡Ella adora a Flash! Debe sentirse súper mal. Encerrada en su cuarto, llorando, sola y sufriendo en silencio. ¡Me la puedo imaginar! Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adepetio mal hecho. Intrahumano, espectro del infierno, maestrita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, celebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando aquí. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Rata de dos patas, maldita sanguigüela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, celebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, rata de dos patas, te estoy hablando aquí. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? ¡Ah, no! Esto no se va a quedar así. Sí, me imagino. Yo quisiera resolver todo esto, pero es que no sé cómo hacerlo. ¡Ajá! Tengo una idea. ¡Twilight! ¡Hola, Fluttershy! ¡Hola, amiga! Oye, te llamo para invitarte a la fiesta de cumpleaños de Winona. ¿Fiesta? ¿Para Winona? Sí, la vamos a hacer mañana en la pizzería de My World. ¡Ah, no sé! Es que no estoy de ánimo. ¡Anda, porfis! Está bien, iré. Ok, entonces nos vemos allí a las diez. ¡Besitos! ¡Besitos! ¿Hola? ¡Hola, Flash! Oye, te llamo para ver si podemos vernos mañana. Tengo una idea para arreglar las cosas con Twyla, para hacerle entender que todo fue un malentendido. ¡Ah, sí! ¿Y cómo piensas hacer eso? Porque ella no quiere saber de nosotros. Sí, veámonos mañana y te explico. Está bien, si tú lo dices. Ok, entonces nos vemos mañana en la pizzería de My World a las diez. ¿Te parece? Sí, claro. ¡Bye! Entonces todo está listo. Mañana haremos que se encuentren y tendrán que arreglar las cosas de una vez y por todas. Ah, si quieres ver el video de la reconciliación de Twilight Flash, entonces dale like a este video hasta llegar a 50 likes. Y luego subiré el video a YouTube. ¡Suscríbete! ¡Gracias!